Vamos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Exactamente en el capítulo 27 del libro de Génesis Nuestro estudio del día de hoy Recuerde que estamos estudiando Versículo a versículo, capítulo a capítulo, el libro de Génesis Primer libro de la Biblia Hermano Levi, por favor, ayúdanos con la lectura de la palabra Amén, hermano Henry, que Dios les bendiga y que Dios les guarde Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Aconteció que cuando Isaá envejeció y sus ojos se oscurecieron Quedando sin vista, llamó a Isaú su hijo mayor Y le dijo, hijo mío Y él respondió, edme aquí Y él dijo, he aquí, yo soy viejo No sé el día de mi muerte Toma pues ahora tus armas Tu aljaba y tu arco Y sal al campo y tráeme carra Y hazme un guisado como a mí me gusta Y tráemelo y comeré Para que yo te bendiga antes que muera Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaá a Isaú su hijo Y se fue Isaú al campo para buscar la casa que había de traer Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo He aquí yo he oído a tu Padre que hablaba con Isaú tu hermano diciendo Tráeme casa y ame un guisado para que coma Y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos De las cabras y haré de ellos Y anda para tu Padre como a él le gusta Y tú la llevarás a tu Padre Y comerás para que él te bendiga antes de su muerte Y Jacob dijo a Rebeca su madre He aquí Isaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño Quizás me palpará mi Padre y me tendrá por burlador Y traeré sobre mí maldición y no bendición Su madre respondió Hijo mío, sea sobre mí tu maldición Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre Y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor Los preciosos que ella tenía en casa Y vistió a Jacob su hijo menor Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello Con las pieles de los cabritos Y entregó los guisados y el pan que había preparado En mano de Jacob su hijo Padre te damos gracias por esta palabra en este día Utiliza a tu siervo porque estamos comenzando en esta semana Y hay muchos necesitados Y tú has abierto estos matutinos a través de este canal Llegando a cinco continentes con el propósito de bendecir Bendícenos pues a través de tu siervo y tu palabra Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Yo quiero pedir a todos los padres y madres que me están escuchando Que presten mucha atención al capítulo 27 De el libro de Génesis Esto que estamos estudiando hoy Es el mejor manual de sociología Para que una familia camine bien En la bendición de Dios Que triste amados hermanos Cuando el padre o la madre se parcializa por uno de los hijos Que triste cuando la madre se parcializa por las mujeres O el padre se parcializa por los varones Nosotros tenemos que tratarlos a todos por igual como los dedos de la mano Es una maldición parcializarse Porque usted está enfermando el corazón de los demás hijos Trátelos a todos con respeto Miren cuando se pierde el marido y la mujer Que el marido le falta el respeto a su mujer y la trata con palabras indebidas Hermano todo se desmorona O lo contrario Cuando la mujer deja de respetar a su marido Todo se viene abajo Aquí está el caso amados hermanos De una pareja A donde la mujer Manda a su hijo preferido A su hijo querido Para que engañe a su padre Porque ya estaba quedando ciego Ya no veía Ya solamente tenía que palpar Ya él no podía distinguir entre los colores Solamente oía Usted sabe que el viejo oye deficientemente El viejo no oye bien Aquí está una madre Una madre parcializada Hacia uno de sus hijos Preste atención a esto No vaya a ser cosa que en su hogar En su familia Este sucediendo algo parecido Si es así Yo le ruego con el corazón en la mano Que desista Comience de nuevo Mire a sus hijos Como los dedos de la mano Usted no puede preferir Al dedo chiquito Del dedo gordo Del dedo mediano Del dedo índice Del dedo anular No a mí me gusta más los de la derecha Porque tienen más fuerza No señor Usted tiene que tratar a sus hijos Por igual Porque a Dios le gusta Que hagamos justicia Y que hablemos verdad No desgracie a su familia Parcializándose Por una hija O por un hijo Vamos a quererlos A todos Con amor Con respeto Con equidad Mira lo que dice El versículo uno Aconteció Estoy leyendo Génesis 27 Versículo uno Aconteció Que cuando Isaac Envejeció Y sus ojos Se oscurecieron Quedando Sin vista Llamó A Esaú Su hijo mayor Y le dijo Hijo mío Y él respondió M Aquí Y él dijo Aquí Ya Soy Viejo No sé El día De mi muerte Ya yo estoy viejo Hermano hay gente Que ven la vejez Como una enfermedad Y la vejez Es una etapa De la vida Así como hay La adolescencia La juventud Así como hay La infancia La vejez Es una etapa De la vida La vejez No es una enfermedad Tampoco es una enfermedad La juventud Ni la senectud Son etapas De la vida Como estaciones Por donde va El tren De la eternidad Tenemos que dejar El vagón De la infancia Y coger El vagón De la adolescencia Dejamos El vagón De la adolescencia Y cogemos El de la juventud Dejamos El vagón De la juventud Y agarramos El vagón De adulto Dejamos El vagón De adulto Y entramos Al vagón De la vejez Es el vagón Más honorable De la vida La gente rica No son los jóvenes Son los viejos Que han trabajado Toda la vida Que han acumulado Experiencia Ciencia Dinero Fortuna Los más ricos No son los muchachitos Infantes Ni son los adolescentes Ni son los jóvenes Ni aún son Mis amados hermanos Los que llegan A la edad De adultos Los más ricos Del mundo Son los viejitos Los viejitos Que ya están pensando A quien entregarles La herencia No es una enfermedad La vejez Es una honra Llegar a viejo Llegar a viejo Significa tener Mucha experiencia El viejo Es un cajón Grande Un baúl De conocimiento Un baúl De ciencia Cuando isaac Llegó a viejo Que ya no podía Ver Él llamó A su hijo Preferido Él llamó Al primogénito Y él le dijo Hijo Como tú eres Un tronco De cazador Y a mí me gusta Mucho Lo que tú Cazas Porque tú Me haces Esos Esos Tremendos Guisos Tú me haces Yo quiero Hijo Que usted Se vaya a cazar Y que me traiga Guisos Porque le voy Echar Mire Todas las bendiciones Que tengo guardadas Se las voy a echar A usted Yo quiero Que usted Sea como yo Y le voy a echar Todas las bendiciones Que se me ocurran Yo se las voy a derramar A usted Sobre su cabeza Para que usted Sea mayor Cuando sea un viejo Usted sea como yo Con todas las bendiciones Del mundo Hermano ¿Cómo vas a hacer eso? Tú tienes que bendecir A todos tus hijos A todos tus hijos No a uno solo Ah porque te trae casa Porque te gusta la casa Que él te prepara Te gustan los guisos Entonces le vas a dar Todas las bendiciones A él Toda la herencia No puede ser así Hermano Estamos creando Un conflicto Dentro de nuestra Propia familia Estamos buscando Que los muchachos Después se odien Y que el uno Quiera matar al otro Por no haber Distribuido La bendición Equitativamente Sobre todos Tus hijos Toma pues Ahora Tus armas Tu aljaba Tu arco Y sal al campo Y tráeme casa Y hazme un guisado Como a mí me gusta Y tráemelo Y comeré Para que yo te bendiga Antes que muera Ah pero amados hermanos Oiga esto Mi abuela decía Que los montes Tienen ojos Y las paredes Oídos Las paredes Todo lo que este abuelo Estaba hablando Con su hijo Esaú Lo estaba oyendo Doña Rebeca Doña Rebeca Estaba oyendo Lo que el viejo Ciego Le estaba diciendo A su hijo Oiga bien Y el preferido De Doña Rebeca No era Esaú El mayor Sino El menorcito El toñeco Hay familias Amados hermanos Que se dedican Tanto al menor Que se olvidan Del mayor Y del segundo Y del tercero Y del cuarto Y llega el momento En que las demás hijas O los demás hijos Se ponen celosos Porque dice Ahora papá y mamá Todo para el toñeco Todo para el menor Y a nosotros Nos tiene pintados En la pared Estaba oyendo Doña Rebeca Oyó la conversación Del viejo Isaac Versículo 5 Dice Y Rebeca Estaba oyendo Cuando hablaba Isaac A Esaú Su hijo Y se fue Esaú Al campo Para buscar La casa Que había De traer Entonces Rebeca Que pasó Con Rebeca Hermano Levi Habló A Jacob Su hijo Diciendo De aquí yo he oído A tu padre Que hablaba Con Esaú Tu hermano Diciendo Tráeme casa Y ame un guisado Para que coma Y te bendiga En presencia De Jehová Antes que yo muera Yo oí lo que tu papá Le estaba diciendo A tu hijo Las mujeres Tienen un oído Hermano Como los murciélagos Tienen un oído De radar Las mujeres Oyen Pero mire A la distancia Las mujeres Son como los ciegos Oyen más Que nosotros Los hombres Nosotros los hombres Nosotros los hombres Tenemos la mente Si es espiritual Tiene la mente En el cielo Tiene la mente En las cosas De arriba Vive En otro mundo Si es un trabajador Que busca el pan Tiene la cabeza Metida ya En el negocio En la empresa En la producción Como traer más Como producir más En favor De su familia El hombre Tiene la mente Lejos De la casa Ah pero la mujer Tiene esa oreja Mire como una coneja Esa oye Todo lo que se dice Alrededor de ella La mujer Oyó Lo que el padre Le estaba diciendo Al hijo Ella oyó Y llamó A su hijito Preferido Al bordón Al toñeco Al surrapa Llamó Al menor Y le dijo Hijo Así Así Y así Le habló Tu padre A tu hermano Mayor Tu no eres Ningún tonto No te vas a dejar Quitar la bendición Aquí estoy yo Para defenderte Aquí estoy yo Para ayudarte Aquí estoy yo Mire yo Pongo mi cabeza Por la tuya Pero la bendición Tiene que ser Para ti Porque yo te quiero Mucho Yo no quiero Que aquel Tenga una bendición Grande Y que tu andes Sin bendición Vas a hacer Lo que yo Te digo El muchachito Hermano Estaba oyendo Lo que decía La madre Que paso Con esa madre Hermano Le vi Voy a continuar Voy a continuar En el versículo 8 Dice Ahora pues Hijo mío Obedece a mi voz En lo que te mando Y ve ahora Al ganado Y tráeme de allí Dos buenos cabritos De las cabras Y haré de ellos Y anda para tu padre Como a él le gusta Y tú La llevarás A tu padre Y comerás Para que él te bendiga Antes de su muerte Acá tenemos Una escritura Ya Dios nos viene Hablando a nosotros Cómo debemos Comportarnos Que no debe haber Parcialidad Dios bendiga De verdad Esta enseñanza Como dijo Ojalá usted obedezca Y esté pendiente Allí en el cielote Y lo que estamos Aquí en el cielito También Para que nos pueda Ir bien Una de las cosas Que observo En este versículo 8 Es que Los padres Debemos pensar Muy bien Que debemos pensar Muy bien Que orden Le estamos dando A nuestros hijos Si es una orden De verdad Que tiene que ver En prosperidad Suya En el sentido Social En que él se mueve Es bueno que los hijos Obedezcan Pero si por ejemplo Aquellos hijos Que están obedeciendo Muchas veces Obligados al padre Cuando el padre O la madre Lo manda a hacer Cosas que no son Eso está malo Las madres Y los padres Deben concientizarlo ¿Para qué? Para que mañana Entonces No vayan a haber Consecuencias En desgracia Hoy Por estarle dando Órdenes negativas Que no debe ser Y poniéndole Imposición A que haga Lo que no debe hacer Hoy tenemos Hijos En las cárceles Hoy tenemos Matrimonio Destruido Hoy tenemos Jovencitas Aboltando Hoy tenemos Sí Como asesinas A una edad corta Hoy las tenemos Haciendo cosas Que no deben hacer Entonces Esta enseñanza Nos está enseñando A nosotros Que nosotros Debemos saber Como padres Que le vamos a ordenar A nuestros hijos Y desde un punto De vista Nosotros tenemos Que ordenarle Todas las cosas Positivas Más adelante Nosotros vamos a ver En los que van a seguir Este Abordando este tema Como trajo Unas grandes Y graves Consecuencias Pero sin embargo A mí me llama Tanto la atención Que yo quisiera Tomarme un Pequeño tiempo Para llevar esto En un sentido Figurado Cuando digo En sentido figurado Yo quiero hablar Analógicamente Acá esta mujer Puede representar Una iglesia Y esto quiero Que lo tomemos En cuenta Una iglesia Y como se compone Una iglesia Se compone Primero del padre El hijo Y el espíritu santo O sea La procedencia divina Pero también Se compone Del pastor La pastora Los obreros Y las ovejas Y aquí Nosotros podemos ver Que la iglesia Como madre Tiene que empezar A ejercer Y planificar planes Donde va a empezar A ordenar Nosotros tenemos Que los pastores Ordenan Oiga bien Ayudado por el padre El espíritu santo La extensión del reino Y cuando hablamos De la extensión Del reino Estamos hablando La predicación Del evangelio Y hoy por hoy Nosotros tenemos Oígase bien Pastores Haciendo planes Haciendo planes De evangelización Haciendo planes Oiga bien Planes positivos Estamos hablando De planes positivos Haciendo planes De ir Al necesitado Porque nosotros No tan solo Predicamos Sino que también Hacemos obras sociales Como la está haciendo Esta obra Que muchos lo saben Ahora Fíjese también Acá podemos Encontrar Doctrinación Muchachos Que vienen De ese mundo Y que Dios En las campañas Los agarra Se convierten Y empezamos A doctrinarles Fíjese A darle orden ¿Qué orden le damos? Que dejen el aguardiente Que dejen la droga Que dejen De andar de ocioso Y que busquen La presencia del Señor ¿Y cómo lo hacemos? A través De las escrituras Entonces la iglesia Se compone Y se ve En un sentido figurado Como una madre Que está dando Ordenes Y planificando Pero hoy En este mes Valga la redundancia Nosotros creemos Que uno de los planes Más grandes Que está dando Esta madre Como la iglesia figurada Que le estoy hablando Acá en la obra Luz del mundo Es la planificación Por la ofrenda Misionera Y fíjese Que vale la pena Volver a repetir Mi pastor Puerta Y todo lo que nos están Oyendo y viendo El texto Ahora pues hijo mío Obedece Amigo En lo que te mando ¿Qué debe obedecer usted? Usted no debe agarrar En el mes De junio Dejar el último día Para agarrar una ofrenda Como pastor Los miembros Oiga bien Acostumbrarse a una ofrenda Porque entonces No hay trabajo Ya Dios nos habló Cómo poder Ampliar esa ofrenda Misionera Aquí estamos hablando De un plan Trabajando Vendiendo hallazca Vendiendo empanada Haciendo todo el trabajo Que se necesita Para lograr esa ofrenda Misionera Para la extensión Del reino Porque no es para Darnos lujo Esa ofrenda Misionera Es para que se predique El evangelio Hoy usted Está aportando Esa ofrenda Misionera Y con ella Usted no sabe Si mañana Usted es el elegido Para ir a otro país Pero usted sembró Y la Biblia dice Que todo lo que El hombre sembrar Eso también Segará Entonces usted Tiene que obedecer A este mandato Y a este plan positivo Versículo 9 Ve ahora al ganado Y tráeme de allí ¿Qué? Dos Buenos cabritos De las cabras Y haré de ellos Vianda para tu padre Como a él Le gusta ¿Qué tiene que hacer usted Si usted tiene ganado? Ir al corral Busque dos mautes Bien buenos Busque dos vacas Bien buenas Inviértala En la extensión Del reino Porque Dios Se lo va a multiplicar Y ya lo vamos A ver Como al padre Le gusta Oiga A Dios le gusta Cuando usted invierte Su finanza Para la predicación Del evangelio Porque Dios sabe Que usted es agradecido Porque El que le ha dado Todo lo que usted tiene Es el Señor Nuestro Señor Jesucristo Tú la llevarás A tu padre Fíjese como dice Bien claro Tú la llevarás ¿A quién? A tu padre Y comerá Para que él Para que él te bendiga Antes de su muerte O sea que Dios Le va a bendecir a usted La iglesia Le va a bendecir ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo Y está obedeciendo Esta orden Les recuerdo Que la iglesia Se presenta Ahora como una madre En un sentido figurado Y el once dice Y Jacob dijo a Rebeca Su madre He aquí Es aún mi hermano Es hombre belloso Y yo Lampiño Bueno hermano Yo voy a utilizar esto Figuradamente también Pareciera ser Que cuando se habla De velludo Pudiese ser De que hay Intenciones buenas De cumplir Y el otro Lampiño Pudiese ser Que anda siempre Pelado Anda como que No quiere Obedecer Y servir Al Señor No vamos a agarrar Estrategia Equivocada Vamos a dejar eso Para última hora No De lo que usted pueda Traiga una ofrenda No señor No es así Usted quiere ver La gloria de Dios Usted quiere ver El mes de junio Una iglesia en bendición Hágale caso A Dios Y a esta iglesia Figurada Que quiere Que usted gane alma A través de su ofrenda Misionera El Lampiño No lleva nada Oiga bien Solamente Picardía Pero el velludo El que tiene bastante Oígase bien Tiene que dar De que usted tiene No se lo vaya a agarrar Que después Se le va a convertir En nada Sírvale a Dios Invierte en Dios Y Dios le va a bendecir Bueno mis amados hermanos Que Dios nos bendiga Este excelente tema Nos toca hoy en la mañana Recuerde a los que nos acaban De sintonizar Que estamos en Génesis Capítulo 27 La responsabilidad De nosotros Como padres El primer punto A tratar De nosotros No hacer diferencia En nuestros hijos Y un hombre Luchando Por una bendición Un hombre Usando la astucia Para conseguir La bendición Recuerde que Ellos eran hermanos Ellos tuvieron Una disputa Esaú había Estar recogiendo Lo que sembró ¿Por qué? Porque él entregó Y no le importó Desprezar la bendición Este hombre Llamado Jacob Estaba luchando Pues Para conseguir Su bendición Pero no era El camino exacto Entonces La madre Le da el consejo Hijo mío Yo quiero la bendición Para ti Porque quería Amaba a Jacob El padre Amaba a Esaú Entonces Llegan y hacen El plan Para buscar La bendición Yo cuando estaba pequeño Yo siempre recuerdo eso Y que se ha perdido Mucho En la familia Pedirle la bendición A papá Papá La bendición Mamá La bendición Ningún niño Se acostaba antes Sin pedir la bendición Inclusive Le pedían la bendición Al tío Que representaba Como si fuera El lugar del padre Hoy en día No Los muchachos Se acuestan a dormir Ni van Desde el papá Porque los padres También han perdido Lo que se llama Su credibilidad Como padre Honesto Responsable De buen ejemplo Como va a estar Un niño Pidiéndole Papá Écheme la bendición Hijo mío No, no El padre de familia No puede estar borracho El padre de familia Tiene que ser un trabajador Un hombre honesto Para recibir la bendición Y entonces Estaban luchando Por la bendición Porque Isaac Era un hombre de Dios Un hombre que había Trabajado Un hombre honesto Y entonces Comienza la astucia Para conseguir la bendición La mamá Llega y le dice Hijo mío Yo quiero que Que tú hagas esto Y hagas lo otro Mamá Pero mire Que voy a agarrar la maldición Si mi papá Si mi papá me descubre No te preocupe hijo Ah pero Jacob Desde pequeño No era tan tonto O de su juventud Le dijo mamá Cuando yo me acerque a él Yo voy a echarle Echar la bendición Porque tú me estás mandando Pero él me va a tocar Y me va a conseguir Que yo soy lampiño Señor Me va a tocar la cabeza Y va a decir No tiene pelo Usted sabe que Saúl Tiene mucho pelo Señor Y me van a echar Una maldición por eso Oiga bien lo que dice El 12 El 11 Y Jacob dijo a Rebeca A su madre Es aquí Esaúl mi hermano Es hombre belloso No de bello De bello De hermoso Mucho pelo Mucho pelo Y yo lampiño Entonces un lampiño Buscando la bendición Del Señor Así que si usted Lampiño No se preocupe Si usted no tiene pelo También hay bendición Para usted hoy Y dice el 12 Quizás me palpará Mi padre Y me tendrá Por burlador Y traeré Sobre mí Maldición Y no bendición Mi papá no ve Pero mi papá Llegó a viejo Pero tampoco es tonto Él me va a tocar Me va a tocar por aquí Me va a tocar por aquí Va a ver mis pectorales Va a tocar mi fuerza Que soy fuerte Y me va Y va a conseguir todo Pero cuando me toque Me va a conseguir Que no tengo bigote De la luz del mundo Me va a conseguir lampiño ¿Qué está pasando? Mamá Mamá Entonces dice la Biblia El versículo 13 Y su madre respondió Hijo mío Hijo mío Sobre mí Sea tu maldición Solamente Obedece a mi voz Ve y tráemelo Qué malo es cuando la madre Le da mal ejemplo A los hijos Dígale al Señor De que me viene a cobrar Si vienen a cobrarme Dígale a que yo no estoy Sale el pobre niñito Dijo a mi mamá Que ya no está aquí Entonces le está enseñando Cosas malas A sus hijos Madre, familia Dele ejemplo a su hija Como usted se viste Como usted habla Y después no lo esté regañando Le está dando un mal ejemplo Hijo vamos a engañar a papá ¿Sabe lo que es una madre de familia? Engañando al jefe de la casa Al jefe, el responsable El que trae la comida a la casa ¿Cómo es que una madre Se va a aportar para eso? La madre tiene que ser honesta Respetar al padre ¿Qué le cuesta a ella sentarse Y decirle Mire Isaú 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 Tenemos un problema Usted tiene una selección Para un lado Y yo para otro Vamos a sentarnos Vamos a conversar Porque los muchachos Quieren la bendición Todos quieren la bendición suya Porque usted es una persona Muy importante Usted es la persona Que Dios lo ha bendecido Que Dios lo ha guardado Que Dios lo ha protegido Y a cara descubierta Hablar Pero no buscamos la astucia Es como si yo llegara aquí Y me disfrazara de santo Aleluya, aleluya, aleluya Y hermano Puerta Dame la bendición Ay hermano Puerta Este hombre habla lengua Este hombre es profetiza Este hombre es un santo Recibe la bendición No Los tuyengas Y hermano Puerta Yo no lo puedo engañar a usted No señor No más nunca Ni usted tampoco se va a engañar No señor Entonces dice la Biblia Entonces el 14 Él fue y los tomó Y los trajo a su madre Y su madre hizo guisado Como a su padre le gustaba Eso si me gusta Que el padre Le diga a la esposa Que es lo que le gusta Hay mujeres que no saben Lo que le gusta El marido Le pregunta a usted Oye a su marido Mi amor Que Tiene como 15 años Viviendo juntos ¿Cuál es mi comida preferida? Hermano usted tiene que mujer Sabe que es lo que le gusta A su marido Ah No me gusta un No, no, no No vamos a hablar De mano puerta Y dice la Biblia El versículo 15 Y tomó Rebeca Los vestidos de Saúl Su hijo mayor Los preciosos Que ella tenía en su casa Y vistió a Jacob Su hijo menor Está suplantando Está ocupando el lugar Que no corresponde Para ir en busca De una bendición Y dice Y cubrió su mano El versículo 16 Y cubrió sus manos Y la parte de su cuello Donde no tenía vello Con las pieles De los cabritos Tremendo disfraz Se está colocando El hombre Para engañar a papá ¿Cuántas personas No engañan a papá? Me voy a dormir Y salen por la ventana Engañando a papá Papá mire las notas Las notas Estoy bien Papá estoy bien Y nunca lo ven estudiando Papá necesito plata Porque tengo un gran problema Tengo una exposición En la universidad Y necesito dinero Y es mentira Engañando a papá Eso no lo debe hacer un hijo El hijo tiene que aprender A tener a su papá Con todo respeto Pídele a su papá Pero sin engaño Y sin mentira Esta es una tipología De Dios A Dios no le podemos ir Con engaño Porque el Señor Lo escudriña todo Si Isaá lo tocaba El Señor además de tocar No nos huele No mira Está atento Y conoce nuestro corazón Y dice el versículo 17 Y entregó los guisados Y el pan Que había preparado En mano de Jacob Su hijo Tenga hijo Vaya donde su papá Ya se puso por aquí Ya se disfrazó No es Batman No es Superman Se disfrazó Si él te va a abrazar Por aquí Por la cara Te va a conseguir Bastante pelo Mucho pelo Va a estar belloso Pero el tipo Era lampiño Entonces está engañando A su padre Va a andar con la comida Ay mami Todo huele muy sabroso Y va camino Jacob va camino Al cuarto de su papá Su papá Con ganas de bendecirlo Para echarle la bendición Y dice el 18 Entonces Este fue a su padre Y le dijo Padre mío Ay Que tierno Diría Isaá Ay el hijo mío Con que cariño Me habla Con que ternura Padre mío E Isaá Que siempre como padre Debemos querer A nuestros hijos Le dijo Eme aquí Hijo Eme aquí ¿Quién eres Hijo mío? No lo veo Pero te oigo Recuerda El Señor te oye Lo que tú estás pidiendo Pero que estás pidiendo Lo que estás haciendo Honestamente Dios te bendiga Dios te guarde Medítalo En el nombre Del Señor Y él Continuamos Este tema Maravilloso De verdad Pues que Es un contraste En la vida De esta familia Pero Como decía Nuestro hermano Henry En su disertación Este muchacho Isaá Ahora pues Se convierte En un hombre Ya anciano Y Dios le da Un par de hijos Y resulta Que el hijo Mayor Que nació Primero Era Esaú Y Esaú Pues Ya vimos En los capítulos Pasados Que él No apreciaba La bendición No tenía Ese conocimiento Y le vendió A su hermano La primogenitura Porque él pensó Y dijo De todas maneras Me voy a envejecer Y me muero Y para qué quiero yo Primogenitura Para qué quiero yo Bendición Hermanos Y aquí vemos El resultado Pues de Esos negocios Que ellos hicieron Ahora Siempre entró De por medio La madre La madre Tiene mucho que ver En este caso Lo cierto del caso Es que Jacob Verdad En un principio Dijo De verdad Mamá Que Yo quiero la bendición Pero ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con? Porque Mi hermano Es de Yudo Mi hermano Es rústico Y tú ves que Yo soy de aquí De la casa Suavecito No tengo Ve Yo soy lampiño Y como Y mi papá Aunque no ve Pero él toca Y Gracias a Dios Que Dios hermano Siempre En su grandeza Está con disposición De bendecir Al que busca la bendición Al que ama la bendición Dios le bendice Yo siempre le he dicho A los hermanos Vamos al matutino A buscar la bendición Vamos al culto A buscar la bendición Vamos a la presencia De Dios A buscar la bendición Y Dios Está dispuesto A bendecir Aquí dice Que Jacobo O Jacob Dijo a su padre Cuando el padre Le dijo ¿Y quién eres? Hijo Y él dijo Yo soy Jacob Tu Y Isaac Tu hijo Y Jacob Dijo a su padre Yo soy Esaú Tu primogénito Es aquí Como me dijiste Levántate ahora Y siéntate Y come De mi casa Para que me bendiga Entonces Isaac Dijo a su padre ¿Cómo es que Hallaste tan pronto Hijo mío? Y él respondió Porque Jehová Tu Dios Hizo que la encontrase Delante de mí Y Isaac Dijo a Jacob Acércate ahora Y te palparé Hijo mío Por si eres Mi hijo Esaú O no Y se acercó Jacobo a su padre Isaac Quien le palpó Y dijo La voz Es la voz De Jacob Pero las manos Las manos De Esaú Y no le conoció Porque sus manos Eran bellosas Como las manos De Esaú Y le bendijo Y dijo Eres tú Mi hijo Esaú Y Jacobo Respondió Yo soy papá Yo soy tu hijo Hermano En este contraste Tan maravilloso De todas maneras Jacob logró La bendición Él la logró Aunque De una manera No correcta De todas formas Tenemos acá Que La bendición De Dios Y todos estos pasajes Están escritos Estas historias Tan maravillosas Para que nosotros Sepamos actuar Con nuestra familia Con nuestra gente Dios me dio El privilegio De tener una esposa Y tenemos siete hijos Cuatro varones Y tres hembras Y hasta ahorita Ninguno de ellos Me ha dicho Tú me quieres más Que al otro Que tú quieres más Al otro No hermano Yo los quiero A todos por igual Les amo A toditos mis hijos Porque he tenido Esa bendición Y ese privilegio De tener la escritura Y de conocer La palabra de Dios Y he aprendido Cómo debo Conducirme Delante de mis hijos Delante de todos Para que la bendición De Dios Siempre esté allí Con nosotros No hagamos parcialidad Porque es verdad Se enredan la cosa En el hogar Cuando uno Se inclina mucho Hacia uno De los hijos Más que hacia otro Vamos a quererlos Todos por igual Porque todo Nos lo dio el Señor Y la bendición De Dios Está para Los males que él tenía Fue Dios que le dio Pagó un precio Aprenda a pagar el precio Que Dios le bendiga Un precio Aprenda a pagar el precio Que Dios le bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios